Amigos de arriba mi gente en esta ocasión me trasladé hasta el departamento de Santa Ana exactamente en Texas Tepeque a la granja de mis abuelos a disfrutar un poquito para que ustedes conozcan el campo de girasoles y una mini granja para toda la familia acompáñenme. Y me encuentro con Aníbal, fundador por supuesto de este bellísimo proyecto, de este buenísimo concepto, la granja de mis abuelos. Aníbal, bienvenido a las cámaras de arriba mi gente, cuéntenos cómo inició la idea de una granja, una granja que pues tiene muchísimos atractivos. Pues en realidad nace por una necesidad, hace un poquito más de dos años, empezamos a estar creando unas especies menores de animales que eran conejos y poco a poco fuimos creciendo buscando lo que es el contacto del niño, el joven o el adulto con lo que son animales de granja y posteriormente saltar al proyecto que tenemos ahora como huertos y lo que es un poco también de lo que es girasoles dentro de lo que es el municipio de Texas. ¿Por qué la granja de Peque? Pues en realidad es en honor donde yo inicié, que es la casa de mis padres, que son los abuelos de mis hijos, entonces por eso es el nombre de la granja de mis abuelos. En un momento yo salí fuera del país, vi un campo y dije yo, ¿por qué en mi país no se hace? Y ahí había una oportunidad, ¿verdad? Entonces la trajimos, el proyecto en mente, empezamos a tratar semillas acá, ¿verdad? Y empezamos a hacer pruebas y empezamos a trabajar lo que es la semilla de girasol y posteriormente empezamos poco a poco a hacer pruebas y dado el caso es ahorita que ya tenemos el cultivo de lo que es girasol, pero esta girasol es ornamental, no es como la que está en Guatemala, en Zipulas, que es una flor forrajera que es para alimento de animales. Esa tortuga es una de las razas sulcata, ¿verdad? Es una tortuga no directamente para el agua, sino que es terrestre. En nuestro país son pocos especímenes que hay de esas, ¿verdad? Más que todo se exportan, va a llegar a crecer mucho más, aproximadamente unos 90 centímetros, ¿verdad? Y la vida de ellos es un poquito más de 150 años. Bueno, ahorita estamos en lo que es un campo que nosotros hacemos como experimental, cuando iniciamos con naranja, ¿verdad? Para dar un curso de huertos urbanos agroecológicos, donde se le enseña al alumno, al participante, ¿verdad? La forma de cómo podemos plantar o cosechar, ¿verdad? Lo que son hortalizas, tenemos repollo, tenemos tomate, tenemos pepino, tenemos yuca, tenemos pipián, tenemos también especies aromáticas. Para lo que es los huertos que nosotros le brindamos al alumno, le damos tanto semillas como los plantines para que ellos puedan reproducirlos en su casa. Cuéntanos un poco acerca de cuántas especies de animales hay y cómo es que lo mantienen esta granja para los atractivos de los chiquitines, más que todo. Pues estamos manejando alrededor de 30, entre 30 y 40 especies de animales, incluidos patos, conejos, chumpes, pavos reales, cerdos mini-pick. Cada especie tiene su, por decirlo así, su tipo de alimento diferente, entonces le tenemos una dieta que es balanceada, dependiendo de la cantidad de animales y también para el consumo que se quiera también, porque también tenemos la venta de huevitos de gallina ponedora. Y nos encontramos con una de las especies, es gigante de... Flandes. Gigante de Flandes, miren qué belleza y pesa, ¿cuánto llegan a pesar estos conejos? Esta en su etapa adulta ya llegan alrededor de 17, entre 17 y 20 libras. ¿Cómo pueden acercarse o cómo pueden hacer? Hacen tours bastante bonitos para conocer tanto la granja como también el campo de girasol. Correcto, en este momento tenemos muchas alianzas con tour operadores de todo el país, ¿verdad? Que pueden ustedes buscar en la fanpage o nosotros tenemos una fanpage que se llama La Granja de Mis Abuelos o los pueden contactar por lo que es el WhatsApp, el 7474-9233 y nos pueden consultar cualquier inquietud que tenga acerca de venir a conocer la granja. Estamos abiertos de martes a domingo de 9 de la mañana a 5 de la tarde en el municipio de Texas Tepeque, Santa Ana. Espero que hayan disfrutado muchísimo, así como yo, de toda la belleza que podemos encontrar acá en La Granja de Mis Abuelos. Naturaleza, animales, flores, plantas, todo para disfrutar en familia. Véngase a La Granja de Mis Abuelos, ubicados en el departamento de Santa Ana. Continuamos con más de Arriba, mi gente.